Bueno chicos, chicos, hoy lo necesito a todos con su EPP, equipo de protección personal Ya que hoy vamos a reconstruir esa posibilidad de Minecraft y Trolley No, me enteras, pero... Vamos a construir su casa de nuevo Porque hoy vamos a video reaccionar al primer episodio de la temporada 3 de las perrerías de Minecraft Vamos, que ya pasó bastante tiempo y ya tenía ganas de volver a continuar de ver esta serie De verdad, hoy, hoy, voy a decir que mis expectativas están bajas Porque quiero sorprenderme y no tener una expectativa alta para no decepcionarme ¿Entendieron? En fin, yo podré esta Podré la serie porque ya lo quiero ver de una vez Nueva intro, tenemos otro Creo, hay que hacer una comparación de las tres intros, eh Creo que estaría bien Ok, hay varios materiales de construcción Yo sé que hace falta un hogar ¿Comenzamos con la canción de Mato Martillo? Slack Que somos una familia y que nadie se queda atrás Hay que elegir las herramientas mientras piensas cómo empezar Hagamos de este momento un momento que recordar Más madera y ladrillo No queremos descansar Es muy sencillo, aprieta el tornillo Vamos que quiero avanzar Muy el ritmo, está bueno Con pintura plasmo mi sueño Para hacerlo real Y un castillo así crear Toma tu martillo construyamos ya El hogar de nuestros sueños A porreando este tablero Hago pam, pam, pam Pam, pam, pam Toma tu martillo hay que levantar Un hogar que llegue al cielo Aunque me duelan mucho los dedos Hago pam, 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 pam Pam, pam, pam No, la huele Lentea ¿Qué? Es el único lugar Uy, trueno pequeño Lima pequeño Un laptop pequeño Compriendo nuestros sueños Siempre juntos para triunfar Será este nuestro rincón El cemento es como el amor Y el ladrillo es la familia Que cimienta mi corazón Bellos momentos, caricias y risas Que no te puedes saltar Con tu familia y con tus amigos Nada te puede faltar Construimos y convertimos sueños en realidad Para así poder volar ¡Vamos! Tómate un martillo construyamos ya El hogar de nuestros sueños A porreando este tablero Hago pam, pam, pam Pam y pam, pam ¡Qué imbécil! ¡Qué idiota! Levantar un hogar Que llegue al cielo Aunque me duelan mucho Los dedos hago pam, pam, pam Pam, pam, pam ¡Pam! ¡Pam! De verdad que impresionante No, lo dejan a Mike Para ella no puede Así una avalancha de nieve En nuestro hogar donde te quieres quedar Un refugio donde estarás bien Toma tu martillo, construyamos ya El hogar de nuestros sueños Estamos riendo este tablero Hago pam, 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 pam Toma tu martillo, hay que levantar Un hogar que llegue al cielo Aunque me duelan mucho los dedos ¡Pasamos! ¿Y ese río amazónico? ¡No! ¡Ostras! ¡Pero, pero...! ¡Groly! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡No entiendo qué ha pasado! ¿La piscina iba ahí? ¿Pero qué piscina? ¡No había ninguna piscina! ¿Qué? Piscina ¿Eso es una piscina? ¡Claro! ¡Mira! ¡Hasta han dibujado las olitas del agua! ¡Parecen espaguetis! La verdad es que son un poco cutres ¿Cutres? Sí, el que lo ha hecho no pinta muy bien ¿Qué? Podría ser una ventana Lo han puesto en medio de la pared ¡No es una ventana! ¿Y esto? ¿La habitación de Mike? ¿Quién ha añadido tantas cosas? ¡Esto no estaba en los planos! Yo no entiendo la mitad de los dibujos ¿Qué es esa cosa? Parece un plato de albóndigas Ponía que era una piscina de bolas ¡Es que es una piscina de bolas! Si tú lo dices ¡Joder! ¡Está clarísimo! ¿Cómo no podéis verlo? Esto es una máquina de palomitas Y esto es la fuente de chocolate Y esto... O a lo mejor no A lo mejor son otras cosas Vete tú a saber No sabes ni que dibujo ¿Has cambiado los planos, chucho del demonio? Solo un poquito Pero es que estás loco ¿A quién se le ocurre poner una piscina en su cuarto? Era para tener vistas Y el efecto cascada Estás mal de la cabeza Se ha caído la casa entera por tu culpa Pero yo no quería tirar la casa, Trolli Estaba haciendo mi megaproyecto ¿Tú qué? ¿Pero es que solo piensas en ti? Uy, comenzamos No era solo para mí Era para todos Tenía un montón de cosas súper divertidas No solo la piscina ¿Ah, sí? ¿Y si era para todos? ¿Por qué lo habías metido todo en tu cuarto? Porque... Se acabó el dinero ¿Qué? No puede ser Vas a estar castigado un siglo entero Y lo vas a reconstruir todo tú solito No puedo, Trolli Estoy malito ¡Qué imbécil! Tranquilo, Trolli Es verdad Tenemos que volver a empezar Pero... Ya tenemos los materiales ¿Qué materiales? Bueno, compramos lo que se haya roto, ¿no? No podemos, Mike ¡Todo! Has gastado todo lo que tenía ¿Todo? No me queda nada Si le acabó, eh No lo has perdido todo, Trolli Nos tienes a... A nosotros ¡Sí! ¡Eso es! En fin... Supongo que es lo único que podemos hacer Está bien Cuando acabemos de limpiar revisamos los planos y empezamos otra vez ¿Los planos? Mike ¿Te has comido los planos? ¿En serio? Pensé que ya no hacían falta No hacían falta tus dibujos cutres Lo demás sí No me sale ¿Qué haces? Intento devolver los planos, pero no hay manera Aquela, ¿cómo lo hacéis los gatos? No soy una gata ¿Qué? Mike, deja de hacer eso Pero no queréis los planos No, ya no ¿Aquila no es un gato? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me queda... Ok, me acabo de quedar loquísimo ¿Aquila no es un gato? Yo juraba por toda mi vida que Aquela es un gato Con una especie de gato Con un gato azul Aquí en la vida real No vay, eh WTF ¿Qué pedo? Una incógnita que se acaba de crear El origen de Aquela, ¿sabes? ¿Te imaginas? Dios, qué épico episodio para comenzar Aunque sí me faltaría un poco más de contexto, digamos No creo que se ponga Como pasó en el primer episodio de la temporada 2 Por ejemplo, en este caso sería de cómo Trolly fue integrándose de nuevo poco a poco Como con todo su parte O sea, un poco más de contexto en esa parte Directo entramos a lo que sería la reconstrucción de su casa Pero... Aún así el episodio quedó increíble La canción quedó al... Al pelo en este capítulo Eh... Aunque la animación es diferente Ya que en la canción Que toma tu martillo La animación es diferente a comparación de esta Pero me parece bastante bien, sinceramente Porque así separa un poco lo que sería las perrerías de Maiko Una canción original, nueva y creativa En todos los sentidos y aspectos Por otra parte Eh... Volvemos como que... Trolly Mai, ni bien reír de Trolly Ya lo está haciendo renegar Es un poco... Impecil de su parte Y Mai como nunca Perdón, como siempre Haciendo su tontería Pero bueno Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Estás atento al canal que vamos a traer todas las curiosidades que hay desde este episodio Y también no olvides de activar la campanita para que te lleguen todos estos videos Sin nada más que decir Me despido Chau 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 ¡Gracias!